Hola, un día como hoy, pero de 1895, muere el científico Louis Pasteur con 72 años de edad. Fue un químico francés que revolucionó el mundo de las ciencias naturales y la medicina. Con tan solo 26 años de edad, fue profesor de química en la Universidad de Estrasburgo. Un año después se casa y forma una familia de cinco hijos. Lamentablemente, tres de ellos mueren a causa de la fiebre tifoidea. Este suceso marca la vida profesional de Louis Pasteur, determinando todos sus estudios y experimentos a investigar curas para enfermedades infecciosas. Es por ello que en 1856, Pasteur inicia diversos estudios en procesos de fermentación, descubriendo que estaban causados por microorganismos. Al tratarse de seres vivos, Pasteur imaginó que calentando los alimentos podría matarlos. Por lo que inicia diversos experimentos, confirmando que las altas temperaturas mataban a las bacterias, evitando que el consumo de alimentos pudiese ocasionar alguna enfermedad. Gracias a estos estudios, nace el famoso método llamado pasteurización, proceso fundamental para la preservación de los alimentos que aún hoy en día se mantiene vigente. Los descubrimientos de Pasteur son indispensables para la medicina moderna. Desde el desarrollo de vacunas, formulación de antibióticos, la esterilización y la higiene, son basados en los estudios de este gran científico, por lo que muchos se atreven a afirmar que pocas personas han salvado más vidas que Luis Pasteur.